Hola, me llamo Michael. Yo hago un sándwich de salami tostado. Necesitas una pimienta, una naranja, el queso, el salami, la mayonesa y el pan. Primero, lleva dos pedazos de pan. Los ponga en tu tostadora para dos minutos. Mientras están brindados, traiga la pimienta y la naranja a la peleta y las lave. Cuando terminas, traiga la pimienta a la tabla de cortar. Corte la pimienta. Ahorre la pimienta y la naranja para luego. Ahora, saque con cuidado el pan de tostadora. Ponga la mayonesa en uno pedazo de pan y difunda. Por fin, ponga el salami y el queso en el pan. Sirva el sándwich con la pimienta y la naranja. ¡Disfruté! ¡Gracias por ver el video!